¿Cómo con la selección de Pixivans? No me dijeron que el video anterior había quedado super fuerte ¿El audio o lo? Bien Jeff dice, todo lo invisible está roto Como los sentimientos de ella por voz Vanessa dice, o sea que puedo Buildear a mi Twitch APS Mejai Y la corona C Es más, voy a piquear acá Ari Vamos a intentar buildear Mejai Y intentar cargarlo y llevar una coronita Dependiendo del equipo que tengan, el equipo enemigo Después dice, Dengi dice Bro, no lo digo a mal Muy buena guía y todo, pero No sabes usar a Evelyn, a ver amigo Estos comentarios son míos ¿Por qué decís que no sé usar a Evelyn? ¿Por qué no le subo el corazón? ¿Por qué no juego con el corazón? Es que no me interesa jugar a mi Evelyn con el corazón No me interesa decirle al equipo enemigo que estoy a punto De gankearle, boludo, es un personaje Que siempre está invisible, quiero llegar Invisible, boludo, no me interesa Pegar el corazón desde 20 metros Y decirle loco, Evelyn me lo va a gankear No me interesa ¿Verdad? Soraka, no sé jugar a jungla Y yo la juego a jungla Serafín, no sé jugar a jungla Y yo la juego a jungla Es que no sé jugar Soraka No, la juego de otra forma Me la ingenio Me la rebusco Y puedo hacer que un pique soporte Lo puedo jugar en jungla Esos comentarios que son medio, medio random, boludo JB dice Te tomamos la palabra Ah, por el tema del tatuaje Quieren que me tatúe Bien Podemos ir con Sentinela Zombie Que me da más escalado O con el coleccionista de ojos Prefiero el coleccionista de ojos Pero voy a jugar con la runa azul Mejor Después dice Jack, no sé quién es más malo Tú o el equipo enemigo Bien Después tenemos The God me dice Vamos, nunca dudé De que ibas a hacer la guía de objetos Ya está en proceso, amigos Está en proceso Ojo Lo explico por arriba No voy a No te voy a hacer En plan Rabadón Sirve para tal, 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 tal Y tal, campeón No, te voy a decir Rabadón hace esto Sirve escalado en esto Lo podés llevar en Distintos personajes No te voy a decir en cuál De todo Porque si no No termino más O sea Imagínate que son como 30 objetos, boludo Y tengo que hacer Más que un minuto Por objeto ¿Entendés? Entonces, wey Cada guía De 30 minutos No, no puedo Así que na Muy, pero muy buena gente ¿Qué tal? Bienvenidos a acá El cine de Wealth Seguimos rankeando De mi parejo Intenté grabar Teemojungla Pero claro Te salen los típicos Taraditos Que se creen Mega Pro Player Y bueno Creo que perdí como 11 partidas seguidas Aparte el tipo No lee en el parcho El primer dragón Importa Hacer 3 dragones Consecutivos Te da un buffo Separado Del buffo Que ya te dan los dragones Por hacer los dragones Y la gente No rota Buildea mal O sea No, no, no Pero es que Buildean muy mal Muy mal Encima me estaba flameando Con uno, ¿no? Una de carne Y dice Jinx Le copié la will A un top Pero bueno Le podés copiar la will A alguien que está top Del servidor Porque esa persona Está top porque Spamea el personaje Está top porque juega en pre-made No está top porque Sea bueno con el personaje Recuerda este momento Bien, voy contra un eco Voy a guardar este lado Porque es un Lee Sin Sabemos que va a empezar Por el rojo posiblemente Así que quiero estar Más o menos Atento por si me llega A venir de ese lado El eco que quiere Y tiene interguar No, salta agresivo Pega, nada, nada Aguanto, aguanto, aguanto Bien Bueno, no tengo nada Que explicar de Ario ¿Verdad? Vamos a intentar jugar Los sitios en un nuevo escenario Sinceramente Le van a ir bastante bien Acá Verga En serio Verga En serio En serio En serio Ay, Dios No pasa nada Está bien Está bien Está bien Está bien Si me hubiera subido el corazón En vez de la segunda Le metía corazón Bajo torre Está bien Está bien Kenneth dice Lo de Paypal Es más que todo Decía que me sobraba Ya que no utilizo Paypal Ok Enzo dice 3 ADC Tenía el otro de Team O sea, literalmente La gente está muy pajera Muy pajera Yo ni me toco Porque tiro su render Y ya está O sea, inicio de temporada Tiro su render Tengo como 3 meses Ya está, amigo Pero, ¿sabes lo que es jugar? Teemo Jungla Literalmente Ir 4-0 Y que tu equipo Sea tan pajero O sea No te pido que hagas la pentagill Yo te carreo Va, yo te carreo Pero, ¿podés venir a un maldito dragón? ¿Podés buildarte un ítem? Bien, boludón Teníamos un Garen con rompecasco Y el Garen siempre estaba con nosotros Por lo cual Te estás anulando tu propio objeto Por lo cual Vendé el rompecasco Sacá un cercenador divino Sacá un cuchillo oscura Buildé Una cota de Spine Y hace de tanque Y ya está, amigo Pero no El tipo con rompecasco Y siempre estaba en la Finfa Y o sea Después dice Spine dice Loco Están más incarreables que nunca Es que son muy tarados No saben buildear No piensan, boludo O sea Vuelvo el error mismo Desde la temporada pasada Las botas están turbo broken Turbo broken Buildear botas de primero Te da una ventaja tremenda, boludo A menos que seas mago En esta temporada Que buildeis me hay Pero la gente es estúpida Y no buildeas las botas, boludo No buildean las malditas botas, loco Después Benito dice Call me ¿Para cuándo un sorteo de skins? Ya hay sorteo de skins Todos los meses Para los que son miembros del canal Así que F, amigo El 3 de noviembre Se sortea la skin Para los que son miembros Después Hay un sorteo en Discord Para el que haga El mejor meme del canal ¿Está? Tenés que hacer un meme Temática El canal de nosotros Si tu meme es el mejor Te ganas un pase de batalla Ojo Llego Está el eco acá Vamos, vamos, vamos Focus eco Focus eco Tiro el enchan Vamos Mortaleona Le tengo que meterle Esmai ¿Verdad? La mato Sí Guarda que viene el ley Saltamos acá Bueno Partida complicada, chicos Partida complicada, amigo Partida complicada Grebas glotonas en el Lucian Ay, Dios mío Vamos a sacarnos el mehai Y vamos a intentar ir cargándolo Obviamente Tenemos que tratar de no morir O puedo morir ahora Pero después ya no puedo morir O sea En el momento que empezás a conseguir cargas No podés morir O sea Tenés que jugar safe Bien He visto una build de Lucian En un canal de estos Visto que te suben Las partidas De los coreanos Wild Rechina Que suben los replays Y eso Está interesante Capaz que lo traemos Si me toca DC Traemos Lucian Pasa que Lucian jungla Es que, güey Literalmente Si juego Teemo jungla Voy 4-0 Y mi equipo es súper pajero Si saco Lucian jungla Me van a trolear Es que está muy pajera la gente Pero me da que Ni siquiera les pido ayuda O sea Literalmente juego El maldito Teemo jungla Voy 4-0 Lo único que dije es Vayan al primer dragón El primer dragón Es el más importante ahora Y la gente nada Tampoco me iba a hacer mal la cabeza O sea Le regalo la partida Me quedo a fecafar Y ya está O sea No podés ser tan tarado Te están diciendo que hacer Listo Hace lo que te dicen Y si más Si te lo dice un flaco Que va 4-0 Que te está carrileando No me estás carrileando vos No sos el mejor vos Voy yo 4-0 Soy el puto que te está carrileando Soy el mongólico que tiene el Smy ¿Podés hacer caso a Mikal? Cristian dice Confieso lo pusiste en español de España Porque no podés dejar de pensar en Mira que va a pensar en este caso Greg dice Colmillo Buena partida ¿Jugarías una con Veigar? Sí Veigar si se puede jugar Este Hiji Jungla loco La verdad que Madre mía Es la segunda vez que le invade la jungla Only Sim Boludo En vez de ponerse a gankear con una maldita Diana Sabiendo que tenemos una botlane que va perdiendo Amigo ¿Por qué Kornos no gankeás, flaco? Dios mío Me toca cargarme el equipo al hombro, chicos Vamos a empezar con las rotaciones Porque si no Bien Me había quedado fuerte el audio del video de hoy Ni alguien me dijo nada Bien Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Dale Vení 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 Que tengo corazón Vení 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 Seguí La flaco Dale Ah, la mato La mato La mato La mato Tengo flash Tengo flash Tengo flash Tengo flash Vamos La mato Bien 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 Tiren el surrender Vamos a poner obviamente que no Esto es tarado No me voy a rendir, loco Pero que dejen de ser pajeros Bien Dos kills para tu padre, espectacular Vamos a llevarnos placa de torre Cuidado Es que nada, bolos Me tengo que cargar aquí para el hombro, bolos Me tengo que cargar aquí para el hombro Tenemos carguitas de Mejai Que eso siempre viene bien Vámonos Todo es más divertido en este ¿No crees? Bien Bien De bien 0-4 Su Swain O sea Es que wey Tienen un Swain Un Swain Un Zinget que va mal Y este El equipo este Lo único que necesita Es que el estúpido jungla Ganquee, bolos Ojo Está el leco Me puedo saltar A ver Aunque esto Rápido Rápido Le meto enchar en la boquita Daño 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 Nada Nada Tira la ulti No No me da el daño Se hace el dragón El equipo enemigo Obviamente Nuestro jungla está arriba O sea El jungla está farmeando Hacia el blue Antes de Se me cae la torre F Llego 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 Nada Bajo leona Bien Bien Tranquilos Tranquilos Estoy en mitad de vida Tranquilos Pullé en la línea Sin morir Por favor Tranquilos Tengo ulti Nada Puedo tirarme Puedo tirarme Tengo ulti Vamos Vamos No vengo Salto Hinchado en la boquita Encima se murió El tren de merced Tirar la ulti Así que Dios Voluto Puta temporada De putos manco Más objetos O sea Si ya antes La gente no sabía Will Dejar Ahora que hay más objetos Tampoco Saben Will Dios mío Y el juego Está en español Lo tenés En tu propio video Me hizo tan tarado No pensar Una Will O sea Dice Gato empresario Dice Me tuve que haber enterado De que el primer dragón Ahora es el más importante A ver Ahora Hay una mecánica De que El equipo Que se hace Tres dragones Recibe un buffo Y ese buffo Es dependiendo Del primer dragón Que vos hagas Por ende El primer dragón Es el que tiene Más importancia Lean Le dejé unas lontas Del parche Mis niños Lean 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 Bueno Como estaba diciendo No esperen Una super O sea La guía de objetos Está bien Tiene imágenes Tiene ejemplos Tiene todo lo que vos quieras Pero no puedo ser Muy detallado Porque En ejemplo En los ítems físicos Son como 30 En los objetos mágicos Son como 30 O sea Son demasiados objetos Que no puedo estar explicando Entonces Tienen que ser Máximo un minuto Vamos Daño Esta está mordísima ¿Lo mato? Si 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 Vamos Tengo el flash Por las dudas Me posiciono Ojo ahí Focus Seco Vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Daño Daño Se hace de cristal Se hace de oro Mejor dicho Lo mato Igual Gracias 800 de oro Para tu padre Gracias Gracias Seco Lo puedo matar A este Lo podría matar Lo podría matar 2 1 Ahora me lo puedo tirar Voy Vamos Echar en la boquita Espectacular Daño Lo sigo Lo sigo Lo sigo Lo sigo Lo sigo Lo sigo 3 2 Te mato Recoge Recoge Las plantas Recoge Las plantas Pelotudo Si Gatate el salto Tarado Las plantas Te meten slow Pero vos Tarado Es real Dios mio Amigo Gracias Jerry Se kill Para tu padre Ojo Viene Leona Vámonos Bien Tiramos la torre Genial Vamos a empezar Con el Rabadon ¿Por qué voy con el Rabadon? A ver Podés ir Perfectamente Podés ir Por el Orbe del olvido Primero Para tener a los críticos Pero que pasa Si estamos hablando De que el Mejai Es un item Que cada vez Que yo mato O consigo una asistencia Me va a dar AP El Rabadon Que es un item Que te potencia El escalado De AP Va a hacer que Las cargas Que me da el Mejai Sean más Daño Daño Ojo Me quedo de este lado Me quedo de este lado Dale 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 No te la puedo creer Me metió la patada Justito No te la puedo creer Que me metió la patada Justito Ojo Le tiré un corazón En la boca Ay saltó Entonces lo que va a hacer El Rabadon Es potenciar Todas las cargas Que voy a ir consiguiendo Con el Mejai Bien Yo también Bien 6-1 Voy bien Voy bien Tengo Tenemos El Rick Gorbe Del Olvido Genial Tengan en cuenta De que si llegas A Late Y te matan Tres veces O te dejan Sin cargas De Mejai Tenés que cambiar De Mejai Tenés que vender El Mejai Y sacar otra cosa Porque ya está Si te sacan Las 30 marcas Vendelo Vendelo Porque volver A cargarlo De vuelta No rinde la pena Te rinde más Venderlo Y sacar otro ítem Que ya tengo En un escalado O que te de una habilidad Que te sume Bien Tenemos Rabadon Tenemos Orbe Del Olvido Siguiente ítem Vamos a hacernos Una corona Necesito un defensivo Vamos Spoh One Shotear a este pelotudo Hola ¿Cómo te va? Sinque Es espectacular Te comiste un torretazo Te comiste la B Para hacer la boquita Estás muerto Sinque Estás muerto Sinque Estás muerto Pobre Sinque Sinluy de estar Bueno Ahora Con corona Y todas esas porquerías Tengo que probarlo Soy salvaje Voy en camino Bueno Como te estaba diciendo Intenté jugar Teemo jungla Porque a fin de cuentas Le bufaron El castelo de habilidades Le bufaron La velocidad Movimiento Digo Ta Teemo jungla Si ya lo jugaba antes Ahora Lo puedo seguir jugando Y no Me tocó Cada equipo Retardado Mental Que no lo podía creer Aparte Me gusta Porque ellos Pierden la línea Y la culpa es de jungla Ellos están en top Pierden El uno contra uno Por la culpa Del Teemo Picktron No se cuanto Yo me quedo pensando Como El jungla enemigo No te gankyo Nadie te gankyo Como es mi culpa Amigo O sea Bien Cositas 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 1400 Todavía me falta Ojo 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 Aguantá Llano No te regales Llenita Por favor Bien de bien Vámonos 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 Hay que matar al Lizin Que está en racha El Lizin va en racha Falta poco Para la corona Si te das cuenta El Como que se llama El eco de Llen Lo cambiaron Ahora el eco de Llen Es como si fuera Una daga de estático O sea Tenés que moverte Para cargarlo Entonces como que No te rinde la pena Hacértelo ahora O sea Antes si estaba bueno Ojo Vamos Hijo de puta Tiro la ulti Podría No Tiro el flash también Tiro ulti Tiro flash Así que nada A ver Lo puedo alcanzar Con tres saltos Más flash Lo alcanzo enseguida Pero vale la pena Sinceramente no creo Vamos 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 Full daño Full daño Full daño Y mirá que Teimo con Mejai Me estaba saliendo De puta madre Hasta que empezó La estupié Aparte Fijate que si lo habrás jugado Como a once partidas Literalmente Las perdí todas Todas Vamos Vamos Llego Llego Lo mato Lo mato Es muy buena Daño Le meto en Ignite A este pelotudo Doble para tu padre Espetacular Papá Lo que juego De medio En realidad No soy medio Pero como juego Todos los campeones En la jungla Estoy bastante acostumbrado Ya Pero después Viene un random Y me dice Sinceramente No sabés jugar Evelyn No Claro O sea Juego maestro Juego en rango Gran maestro Una puta Soraka jungla Y gano Y No No sé jugar Evelyn Disculpá Disculpá Me acompañan A descubrir Cosas nuevas Bien Nuevo Uno Cero Voy carrilando No puedo morir Porque mi cabeza Vale mucho Tenemos corona Bien Siguiente item Me va a hacer el morelo Porque el real Está buildeando Curación El eco De última Se cura con la ulti Entonces No es malo el morelo Aparte me da 20% de Reducción de habilidad No es lo mejor Sinceramente No es lo mejor Que le podés buildear A Dari Pero teniendo en cuenta Que esos dos Se van a curar Ojo Lo puedo matar Lo puedo matar Lo puedo matar Vamos a echar en la boquita El daño es bueno Desinstalado Desinstalado Amigo ¿Qué te pasó? Ojo Puedo Llego 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 Hijo de Gasto justo el salto Dios La agarraba Con la puntita Lo mataba Focus Nacho Chicos Vamos 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 Daño 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 Corazón En la boquita Para el eco Daño Se sigue Se sigue Se sigue Focus Link Focus Link Focus Link Acá chicos Alicina Alicina Vale mucho Vale mucho La pobre Hijo de puta Alguien que tire Flash Que lo maten Por favor Bien Muerto Alicina Genial Full push Full push Full push Ignoren El single Ignoren El single Dios Está él es real Lo puedo matar Tengo ulti En 3 2 1 Voy Hola ¿Cómo te va? Pimba en la boquita Gracias No ganamos No ganamos No ganamos No porque La torre tiene escudo A ver Podemos pegar Pero no la vamos a tirar Vámonos 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 Chicos Corren 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 Mira que da Vamos a buscar Vamos a buscar Al Swain Vamos a buscar Al Swain ¿Dónde está Swain? ¿Dónde está Swain? Buscalo Lucian Buscalo 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 Mira viene por acá Viene 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 Hola como te vas Swain Hola como te vas Swain Pimba para casa Ay Dios mío Bien Tenemos la corta curación Me va a encantar las botas Para no morir Recordemos que no puedo morir Por las marcas del mejai Y segundo Porque mirá Ves ahí se activa el escudo Está bueno No recibo daño No puedo morir por las marcas del mejai Y dos No puedo morir Porque mi cabeza vale demasiado oro Entonces no vale la pena Está en el dragón Estoy yendo chicos Estoy llegando Ojo Vamos Tengo ulti Enchar en la boquita Lo fallo Espectacular Se sigue Focuseo la de carry Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Viéndole para tu padre Seguimos Seguimos Focuse Leona Focuse Leona Triple 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 Full medio Chicos Full medio Full medio Full medio Vamos Este Zinget Lo que está haciendo en realidad Nuestro Leo Porque lo que está haciendo Se lleva el agro de los bichos Para evitar que los bichos pullen Y así que nosotros tiramos el nexo O sea Nuestro Leo Lo que está haciendo Mortal Zinget No hay oleadas Le pegamos a la torre acá abajo chicos La torre acá abajo La torre acá abajo La torre acá abajo Por favor Y así se carrilea A un jungla que no gankea Que es muy inútil Boludo Y jugando una bien a jungla Que tiene una agresividad Ese personaje Boludo O sea Focus Nexo Este está muerto Genial Y para tu padre Sigo matando Sigo matando Sigo matando Bien Otra Vamos Vamos Lo mato este hijo de puta Ojo Ojo Mierda Ojo Uy Mirá 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 el corazón volando Boludo Si le pegaba el corazón ahí Lo mato Boludo Y anda bien GG Wellplay GG Wellplay Obviamente El MVP es pa' tu padre Pa' quien más Si no boludo Pa' quien más Si no boludo MVP pa' Colmichín Y nada boludo O sea Vuelvo lo mismo Builden bien Jueguen bien Roten para los dragones Porque tienen mucha importancia Ahora boludo Más importante es que sepan Buildear boludo Sinceramente Usen la cabecita Me voy Me despido Chau 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 Chau